El festejo de carnaval se tiene marcado este año para el próximo martes 13 de febrero, un día antes del miércoles de ceniza que cae el 14 de febrero y que marca el inicio de la cuaresma en el calendario católico. Como en todo México, las costumbres populares tienen un arraigo de acuerdo al calendario católico, en las cuales surgen a la par las festividades de tipo pagano como lo es el carnaval, el cual es una fiesta que varía en diferentes países y ciudades. En Tecpan, hasta hace más de 30 años, la fecha indicaba una fuerte algarabía para niños y adolescentes que se vivía con el juego de cascarones de huevos rellenos de confeti, maicena o harina blanca. Esta tradición de realizar y vender los huevos de carnaval es continuada de manera mitigada en el mercado y en locales como la papelería Tres Hermanas, ubicada cerca de la capilla de Tecpan, donde su propietaria, la señora Ruth Rosas Hernández, continuó el gusto por realizar la artesanía de los huevos de carnaval. Bueno, este, aproximadamente ya tenemos como unos tres años o, no, creo que este sería el cuarto año que ya, que ya estamos en este tipo de, de trabajo. Y pues, uno siempre lo ha conocido como los huevos de carnaval, que uno los hace de confeti o de harina y de diferentes color, pues, para, para la temporada ahorita que, que viene el, el martes de carnaval. Antes se utilizaba aquí en Tecpan que el carnaval, momentos previos al carnaval, unos días previos, se, se vendían este tipo de artesanía, se podría decir, de los huevos, hechos con material especial que se llamaba puchina. Cuéntanos un poquito cuánto te tardas tú o la familia en hacer esta artesanía. Bueno, mira, este, este trabajo requiere, pues, de mucho tiempo, desde juntar todos los, los cascarones, ¿no? Y, obviamente, pues, sería imposible que nosotros juntáramos tantos, tenemos, toda hora sí que todos nos dedicamos a pedirle a nuestros conocidos, nuestros amigos, e ir almacenando, porque, pues, obviamente ellos te hacen el favor de, de juntártelo de una semana y te los alcanzan y tú verás cómo lo hace y lo almacena. Este trabajo, pues, antes, efectivamente, ese, yo me acuerdo que mi abuelita decía que, bueno, te voy a pintar, este, los cascarones con puchina. Y, obviamente, ahora, que, que ya en este tiempo que estamos, tú vas a la tienda y pides puchina y, y, pues, no sabes qué, qué es puchina. Eh, nosotros tenemos una papelería y, y hemos preguntado por esa pintura puchina y, pues, no, la mera verdad, no, no, es difícil, pues, no, no, nadie nos ha dicho, ¿sabe qué? En tal lado la encuentran, ¿por qué no? Eh, obviamente, ahora, pues, ya, como ustedes ven, pues, ya se pintan de otra forma, de muchos colores, eh, y, y ya uno le va dando, pues, variedad para que tu producto, pues, se vea así de bonito, colorido, eh. Ahora, ¿utilizas spray? Pues, sí, pues, es una, este, una forma, pues, tanto rápido de pintar y, pues, quedan más, más brillosos, lo que a los niños les gusta, la vista, los colores, lo, la luminosidad de cada, de cada cascarón, de cómo haga, qué brillo agarra. En la actualidad, ¿quiénes son tus clientes? Vemos que la tradición ha ido cambiando, antes eran los jovencitos o los, o los adolescentes, los que, eh, les gustaba esta tradición del carnaval y ahora, ¿cómo has visto que ha cambiado esta tradición? Ustedes que venden los huevos de carnaval. Bueno, eh, la mera verdad, eh, de preferencia de, ahorita de, de este tipo son los niños, porque, pues, ya los muchachitos que ya van en la, digamos, en la secundaria, ya agarran y se compran de, de plano su bolsa de, de harina, o sea, ya no es de que hay el, el cascarón y, y los niños sí, o sea, los niños, te estoy hablando de todos los de primaria todavía que, que, pues, agarran y compran y andan ahí correteándose y, y ahora no, eh, eh, ya ahora los niños, te digo que ya, más grandes, pues, en este caso, los jóvenes, pues, ya se agarran su bolsa de harina y se andan tirando, ya no es de como, ay, a ver, te voy a trazar, y allá no andabas correteándote, pues, con, con tu amigo, para que, para jugar ahí, así le llama a uno jugar, pues, el carnaval, vamos a jugar. En años anteriores, niños y jóvenes vivían intensamente esta festividad de carnaval, desde los horarios de la escuela donde se recuerdan niños en las primarias y secundarias, con los uniformes manchados de harina, confeti y una pintura de origen natural llamada puchina, que se vendía en las mercerías y papelerías y que se dejó de vender desde hace varios años. Las guerritas de carnaval en Tecpan se continuaban en todos los barrios del pueblo, donde los niños y jóvenes jugaban a mancharse de harina o maicena, confeti, el líquido fuerte de colores llamado puchina y a veces los más grandes elevaban el riesgo del juego al lanzar aceite de vehículo o huevos podridos. La fiesta no pasaba de un fuerte regaño de los padres sin que se recuerde algún percance que lamentar. Dicha costumbre se ha ido perdiendo y quienes la vivieron son ahora padres de familia que continúan la tradición con sus pequeños al comprar los huevos de carnaval, de preferencia los que tienen confeti y en menor uso los que tienen harina para evitar algún accidente. Con imágenes de Miguel Mellín, informo para Canal 6, Cristina Sierra.